Pensando en la manquita Me la digo que es la más chica, digo, en el segundo año y de diciembre y de la más chica Te sacan dos años Salida válida de la primera serie de los 80 metros vallas Categoría su 14 masculino Esperamos un poquito por la calle número 6, creo Que ha sido vicino